Hola Patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Alerta, Estados Unidos. Enemigos en casa, los hombres que le quieren quitar la corona a Donald Trump. Mis Patriotas. Te preparamos un análisis sin censura de quien de los cuatro es el más republicano, o sea entre Trump, McTance, DeSantis y James Scott. Es difícil mis amigos, determinar quien de los cuatro es el más republicano ya que cada uno tiene su propia historia y puntos de vista políticos. Sin embargo, algunos podrían argumentar que Donald Trump es el más republicano debido a que es el presidente actual y líder del partido republicano. También ha tomado medidas políticas tradicionalmente republicanas, como reducir los impuestos y apoyar la seguridad fronteriza. McTance es también republicano y ha sido miembro del partido republicano durante muchos años, incluido su tiempo como gobernador de Indiana. Sin embargo, algunos podrían argumentar que no es tan republicano debido a que ha adoptado algunas posiciones más moderadas, en temas como el matrimonio igualitario y la atención médica. DeSantis, amigos, es un congresista republicano y ha tomado posiciones tradicionalmente republicanas, como el apoyo a la seguridad fronteriza y la reducción de impuestos. Sin embargo, también ha sido criticado por algunos por sus posiciones en temas como el derecho al no nacer y la justicia racial. Y ya por último, amigos, James Scott es un senador republicano y ha tomado posiciones tradicionalmente republicanas, como el apoyo a la reducción de impuestos y la seguridad fronteriza. Sin embargo, también ha tomado posiciones más moderadas en temas como la reforma del sistema de justicia penal y la lucha contra el racismo sistémico. En general, es difícil determinar quién de los cuatro es el más republicano ya que cada uno tiene su propia historia y puntos de vista políticos y han tomado posiciones tanto tradicionalmente republicanas como moderadas en diferentes temas. Lo que a mi parecer les faltaría a los contrincantes del expresidente Donald Trump es la lealtad, firmeza en su palabra y un verdadero liderazgo republicano. Ahora mis estimados amigos patriotas, apórtame tu comentario y dime qué opinas al respecto. Muchas gracias y mil bendiciones para cada uno de ustedes y familias.